Bueno, ¿cómo les va? Una mañana de muchísimo calor y una actividad distinta. Bueno, muy buenos días. Ajá, va a ser una actividad distinta. Venimos acá al hogar de ancianos a visitar a nuestros abuelitos. Bueno, ¿y están todos los de la colonia o hay algún grupo específico? No, están todos los chicos de la colonia. La idea era venir todos a compartir, pero bueno, no podemos ingresar todos juntos y vamos a ingresar por grupos después al hogar. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer dentro de lo que está previsto? Bueno, dentro de las actividades que tenemos, bueno, el grupo más chiquito, que es el grupo rojo, ayer pintaron unos dibujos, así que hoy se los vamos a entregar a los abuelitos. También el grupo amarillo pintó algunos de los dibujos con témpera y también hicieron pirotines. Y bueno, el grupo azul van a ensayar unos villancicos y después se los van a ir a cantar a los abuelitos. Bueno, son un montón, ya lo habíamos dicho en otra nota, ¿no? Sí, son muchos, pero bueno, por eso también es la idea de entrar en grupos y la idea de poder compartir un día distinto acá en el predio del hospital. Bueno, ¿querés aprovechar a mencionar algo más, saludar a todas las familias por estas fiestas? Y sí, queremos, desde la colonia Sumando Pasos, queremos saludar a todas las familias que confían en nosotros a traer a sus chicos y bueno, y a todas las personas, empresas que colaboran con nosotros año a año. Bueno, recordamos también que dentro de esta actividad solidaria está la idea justamente de celebrar un momento diferente con chicos distintos también. Exacto, bueno, la particularidad de nuestra colonia es esa, nosotros tenemos chicos integrados o con capacidades educativas especiales y bueno, también hacerlos parte de esto que también a los abuelos es una realidad distinta a la de los abuelos acá en el hogar, así que la verdad que aprovechar el momento para tocar distintos corazones en esta Navidad, que sea una nueva Navidad y una Navidad distinta para algunos. ¿Algo más por agregar? Creía que no y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. ¿Lo quieren saludar con la mano así? ¿Saludan a todos los abuelitos que hay? Bueno, ¿alguien les quiere contar qué les trajeron? ¿Alguien quiere contar qué les trajeron? ¿Alguien quiere contar qué les trajeron? ¿Alguien quiere contar? ¿Alguien va a hablar? Y a uno, y a uno. Dibujito. ¿Cuándo lo pintaron a esos dibujitos? Ayer. ¿Ayer? ¿En dónde? En la colonia. En la colonia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Gracias, Loya. ¿Se los vamos a regalar y qué les vamos a decir? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y qué les vamos a dar? Un besito. Un besito. Muy bien. Bueno. De la colonia de vacaciones, sumando pasos. Bueno, ¿quieren pararse y se los vamos entregando? Sí. ¿Pueden darse la patina o abuelito que tienen? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien puede dar? ¿Alguien puede dar?